Hola güera No es cierto No es cierto güera, ya sabes que te queremos Vamos a comer los días, ahorita les dejamos guapando para que sigan bailando Ya nos queda poquito tiempo Hay que tratar de aprovecharlo al máximo Así es compadre Tenemos peticiones por ahí Tal cual como la Cruz de Madera Hoy hay peticiones como Esto de Alberto Quintero, así que vamos a ir Con placer poner los temitas Para que no se nos queden atorados compadre Bueno, esto va para los amigos de aquí de Valenciana La Cruz de Madera, compadre Vamos a ver su maldice Bailamos a todos A los campanitos Saludos a la familia Diego ¡Arimos! 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 Yo no quiero lujos, eres saciador Yo no quiero una caja, que vayan a mi voz ¿Qué rico que quieres, que parten canciones? Que sea una fiesta, la muerte no podré Yo no quiero llantos, yo no quiero ver ¿Cómo dicen? No, no, no Lo único que quieres, hay algo que no Una acelerada, una madrugada Esta es compasión Mi gente El profesor es La Cosa Ya mi cuerpo Es de tuya la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas En esa cultura Como agua bendita Que en este esquiva Yo no quiero liangos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Una acelerada Una madrugada Vamos a tener a los novios Vamos a tocar esa canción Y luego nos vamos con unos guapanguitos Para cerrar Las calles de Chihuahua También por ahí solicitadas Así que vamos a darle a las redes A compañeros Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo De cualquier manera queremos desearles Que se la pasen bien bonito en esta navidad Todos con su familia Que convivan Lo más que se pueda Porque ahorita estamos aquí Y mañana quien sabe Por lo pronto estamos en este tiempo tan hermoso Y les deseamos que se la pasen bien bonito De todo el corazón Se los deseamos compadres Así es A todos Qué bonitas palabras compadres De veras Buenos a todos Feliz Navidad Comunicando mi compañero De veras De veras Y que pasen un feliz año nuevo Que todo lo que ustedes se propongan Que sea realidad Son los mejores deseos De ciclones Del vacío Para servirles Salen compañeros Complacemos el rey de mil coronas Y suelen compañeros Algo más compadres Aquí escuchando Ahí en donde la corrió Las hermanes El doble De talcomora Yo mi bien lo puedo ser Después de tres Si siempre se es rey El rey de mil coronas Y no es costumbre Tomarle un trago A la botella Que otros le toman Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Y me va a gritar Con tu boquita Si es un cariño De amor Prefiero Porque yo no sé perder Los de saber Que siempre es el rey El rey de mil coronas Y aquel verán Que quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Chiquita Tamal Mora Tamal Mora Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Y me va a gritar Con tu boquita Si es un cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Los de saber Que siempre es el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que no quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Vamos todos Para que tengas compadre Para tocar en la gente Y ya nos vamos Ya nos vamos Casi, 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 casi A echarle ganas A la bailable compadre Venga Vamos a la pata pelada Para ustedes Y comenzar Con la pata pelada Brinca el gol Dicen Que bonito Y ya nos vamos Y ya nos vamos Música 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 Música